¿Cómo debes acercarte a tu ex pareja para hablar? Sobre volver claro está. ¿Qué tal nuevamente? Las relaciones pueden ser difíciles y las rupturas más. Tras una ruptura, podría haber una serie de motivos por las que considerarías la posibilidad de hablar con tu ex. Quizás desees continuar la amistad con esa persona aun cuando la relación no haya funcionado. Incluso es posible que quieran intentarlo nuevamente y retomar la relación. Pero antes de empezar a hablar con tu ex, debes acercarte de la forma correcta. Y algunos pasos para hacerlo te daré aquí. 1. Tantea el terreno. Quizás ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaste con tu ex pareja y muchas cosas pueden haber cambiado para ambos. Considera la posibilidad de comenzar de a poco. Quizás haciéndole primero a través de las redes sociales, escribiéndole o hablándole. Escríbele a tu ex pareja un mensaje o correo electrónico directo y mención de las cosas positivas que te hayan ocurrido desde la última vez que se comunicaron. Evita hablar demasiado y mantén la conversación breve, simple y amigable. Dale a tu ex la oportunidad para también ser amistosa. O amistoso, claro está. 2. Sugiérele hacer algo. Si tu ex pareja te respondió y parece interesar en hablar más contigo, sugiérele reunirte con ella o con él en un lugar que ambos disfruten y del que tengan recuerdos positivos. Dale más de una idea y pregúntale cuál preferiría. Si tu ex no puede reunirse contigo en persona o no vive cerca, concierta una hora para hablar por teléfono. Pregúntale qué días y horas está disponible y llama. Planifica la conversación con anticipación para evitar la posibilidad de no conectarse debido a los horarios ocupados. Por ejemplo, ¿había una cafetería o restaurante específicos donde solían pasar mucho tiempo que solo les trae recuerdos positivos? ¿Quizás hay un parque o panadería donde no tienen ningún recuerdo de ustedes en lo absoluto? Elige un lugar como este para las primeras reuniones, para que no haya nada en el lugar que dificulte el progreso de la relación. 3. Haz algo amable y considerado. Si quieres seguir siendo amigo o mantener la amistad con tu ex, un gesto considerado puede alentarla a pensar en ti de una manera positiva. El grado exacto de amabilidad y consideración dependerá exclusivamente de ti, pero debe estar basado en tu personalidad y en lo que te resulta cómodo hacer. No exageres e incomodes a tu ex, pero piensa en algo que pueda apreciar y disfrutar. Una alternativa es mostrarle a tu ex pareja que recuerdas algo específico. Por ejemplo, el amor por un determinado chocolate que solo está disponible en una tienda, por decir, una pasión por un tipo específico de té, etcétera. Por ejemplo, quizás a tu ex pareja realmente le encantaba una cerveza artesanal específica que se consigue en unos cuantos lugares o tal vez colecciones tatuillas o bolas de neve. Algo barato, ¿me entiendes? Simple pero atento como esto sería un buen gesto que te permita demostrarle que aún recorras muchas de las cosas geniales de tu ex pareja. Cuatro, deje en claro tus intenciones. Existe una razón por la que iniciaste este contacto. Decidiste que quieres entablar algún tipo de relación con tu ex. Asegúrate de entender con exactitud qué es lo que quieres y déjaselo en claro. Si solo quieres ser amistad, asegúrate de que lo entienda. Por el contrario, si quieres retomar la relación, díselo. Si no quieres ponerte en contacto con tu ex pareja más que cuando deben hablar de temas tales como los hijos, también díselo claro. Lo más probable es que tu ex se pregunte qué quieres y podría tomarte con la guarda baja al preguntarte las razones. Así que prepárate con una respuesta. La mejor manera de dejar en claro tus propias intenciones es tener una meta. Determina exactamente lo que quieres de tu ex pareja y aférrate a eso. Si quieres retomar la relación, déjalo en claro desde el principio. Si solo quieres tener una amistad, asegúrate de que tu ex pareja lo entiende de inmediato. Si te pide que te conformes con menos de lo que buscas, considera seriamente la posibilidad de cortar el contacto con él o ella. 5. Prepárate para dar alguna reacción negativa si la hubiera. Recuerda que hubo una razón para que hayan terminado la relación. Es posible que tu ex pareja haya tenido algunas emociones desde la ruptura de las que nunca fuiste consciente o comprendiste. Debes prepararte para la posibilidad de que tu ex pueda reaccionar de manera negativa a tu sugerencia, aun cuando solo tengas buenas intenciones. No conviertas el rechazo en una escena ni hagas o digas algo de lo que podrías arrepentirte después. Antes de reunirte o hablar con tu ex pareja, piensa en todas las formas posibles en que pueda reaccionar, tanto buenas como malas. Considera las razones por las que tu ex pareja podría tener dichas reacciones. Prepara una respuesta para estas posibles reacciones en general, de modo que no te tome por sorpresa cuando suceda. El tema de recuperar a tu ex no es complejo, pero tiene que ser preciso y certero si ese es tu objetivo, si eso es lo que buscas. Precisamente estamos aquí para ayudarte en el proceso y no cometas errores. Da clic aquí abajo donde vas a ver una presentación en video según tu género y te dirá qué paso seguir. Da clic, un placer, suscríbete y comenta.